Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos un día más a MagicBlockTK Hoy va a ser el último día que juguemos la Baraja de Pluma, la Boros Feeder tal y como la conocemos La vamos a jugar en Ranked, vamos a hacernos una partidita con Eta, con Eta, con ella A ver cómo era Eta Baraja y... ¿Qué va a pasar tras la rotación con este mazo? Pues realmente queda prácticamente intacto las piezas fundamentales del mazo, como son la pluma fundamentalmente Y las otras criaturas de sinergia con hechizos se quedan en el formato Entonces el mazo va a seguir siendo bastante jugable A ver, tenemos una mano que no tiene criaturas, ese es el gran problema Voy a forzar un mulligan, este mazo va bien con los mulligan Vale, este mulligan está bastante bien, nos lo vamos a quedar Y yo creo que una vanguardia de adanto... Sí, vamos a tener una vanguardia de adanto para abajo Tenemos el mana que necesitamos, que es la buena noticia Crenco, no tenemos mana para jugar, lo voy a tirar para abajo Estos primeros turnos vamos a ir con el arcanista del vanguardia de adanto Espérate a ver qué tiene él Ya digo, la idea de este vídeo es echar una partida rápida con el mazo Ver cómo era, porque se nos va, desgraciadamente Esa isla me incita a jugar una vanguardia de adanto Y luego os comento qué cartas pierde el mazo Y qué podríamos introducir en el mazo para sustituir esas pérdidas Pero fijaos, de esta mano qué perdemos Perdemos la vanguardia de adanto, el resto de hechizos Ah, bueno, y la ira descontrolada se pierde Cierto, ahora veremos cómo podemos subsanar eso Porque esta sí que es una pérdida grave Mal, porque no tenemos tierras Vamos a atacar, de todas maneras Lo peor que puede ocurrir es que nos puede una embaucodar de tritón Vale, no hay embaucar de tritón Vamos a jugar el arcanista de la horda del terror Porque el siguiente turno nos permite jugar dos hechizos Vale, jugar un golpe desafiante y volver a jugarlo desde el cementerio Por ejemplo, robamos un par de cartas y eso puede estar guay Es una monoblutempo posiblemente Así que hay que tener cuidado porque es posible que juegue hechizos a velocidad instantánea Esta llanura nos viene de lujo Porque nos permite hacer esto Darle más uno maestro al arcanista Y tener la protección en mano Por si acaso juega, yo que sé La embaucar de tritón o algo así, ¿no? Que la podemos matar con unidad descontrolada O bueno, la podemos matar de... O evitar su habilidad de diferentes maneras Vamos a atacar Efectivamente, lo vamos a jugar De nuevo sobre el arcanista Que pega menos que la vanguardia Y a ver si hace algo No hace nada Pues se come otros 6 Ya baja a 11 Y empieza a estar un poquito más delicada la cosa Podríamos por la legionaria Pero vale, esto le va a caer un counter Estoy casi seguro que le va a caer un counter Así que como tiene prisa Vamos a dejarle hacer ¿Nos preocupa ese degollador salobre? Vale, yo creo que no nos preocupa demasiado Es que yo creo que la legionaria la iba a contrarrestar Prefiero que esté viva Vale, vamos a hacer un poco Pues yo creo lo que hicimos antes, ¿no? Los ataques son siempre favorables hacia nosotros Así que le vamos a tirar un golpe desafiante Al arcanista de la horda del terror Y la ira descontrolada esta Se queda ahí a la espera Atacamos que le quedan 11 vidas Y nosotros metemos mucho Volvemos a jugar Golpe desafiante sobre el arcanista Y si hay cualquier sorpresa extraña Tenemos o chispa O tenemos protección No bloqueas No hace nada Se come otro ataque fuerte Pues voy a jugar a otro arcanista de la hora del terror ¿Por qué? Me dejo rojo-blanco enderezado para tener protecciones Y el bicho con prisa Siempre puede entrar en cualquier momento Y pillarle por sorpresa, ¿no? Y la herida descontrolada también la tenemos para matar alguna cosa Un segundo de bollador salobre Dejamos que se resuelva Se lo permitimos Le podemos dar protección contra azul A la vanguardia de Adanto Por ejemplo Y atacamos y ganamos, ¿vale? Porque le metemos dos contadores Más uno Más uno No le matamos así, pero casi ¿Qué creéis? ¿Colorá esto? Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar A ver qué pasa con ella descontrolada Esto se va a comer un counter seguro Pero entonces enderezamos Legionaria del distrito décimo ¿Vale? Lo contraré esta Esta tierra nos viene bien Vamos a probar con la legionaria A ver qué pasa Y aquí yo creo que ya le ganamos Vale, no debe tener un counter ni nada Entonces le metíamos Más uno, más uno Voluntad, más Y luego atacábamos con estos dos Jugábamos otra vez los dos hechizos O sea, le metíamos un montón de años En este turno Qué pena que haya concedido Porque habría molado ver Que a lo mejor le metíamos de 10 O de 12 O más incluso No he echado las cuentas Pero una borrada Vale, vamos a echar un ojillo al mazo Como os decía El objetivo del vídeo No era ganar la partida Aunque la hemos ganado Nos tiene suerte Eso nos ha dado bien Es echar un ojillo al mazo Y quitar las cartas que pierde Armarse para lucha Se queda Está guay Golpes a fientes Se queda Está guay La voluntad de los dioses Una de las aportaciones de M20 La única aportación para el mazo Es curioso porque Esa carta se va La luz protectora ¿Vale? Que era la que daba intestructible Desde la grada de la chispa Pero al principio Se intentó Y no cuajó Y la gente se olvidó de él Y con el paso del tiempo De repente empezaba A ponerse de moda ¿Vale? O sea, la pluma redimida Se ve en la grada de la chispa Y al principio nada O sea, es decir Hasta que no salió M20 Prácticamente Este mazo pasó desapercibido Y de repente salió M20 No cambió nada Lo que cambió fue el metajuego Que favoreció mucho a este mazo Al cambiar el metajuego Al desaparecer las experts de control Este mazo se hizo mejor Y entonces se hizo su guaco ¿Vale? Carta que se queda Se queda La ira descontrolada No lo había tenido en cuenta Perdemos la ira descontrolada Que es fundamental Contra los mazos de criaturas ¿Vale? Vale, voy a poner más palabras Porque con la palabra ira Se va Y se va Ixadan O sea, se quedan Grimes de Rámnica La lealtad de Rámnica La grada de la chispa Y la colección básica M20 Y no hay ninguna chispa Que pueda hacer algo similar Que haga daño a tu criatura A la del oponente Para que al hacer objetivo Una criatura tuya La recuperes con la pluma Y ese tipo de cosas Así que vas a depender más De dopadores Así que seguro que va a haber Que meter cuatro de estos ¿Vale? ¿Qué más perdemos? Por cierto, perdemos la vanguardia Adanto Pero bueno, la vanguardia Adanto no es tan grave Es una criatura buena Pero es sustituible por otras Ahora comentaremos Se queda la arcamista Que acaba de salir En la cara de la chispa Al igual que la legionaria Del distrito décimo Y el crenco También se queda ¿Vale? Así que, bueno Ni tan mal Y las cuatro plumas Vale, entonces ¿Qué hemos quitado? Pues nada Hemos quitado algunas cartas Pero criatura de coste 2 Vamos a buscar una criatura de coste 2 Que llene ese mismo hueco Aunque a lo mejor Alguna criatura de coste 1 Que también encaja ahí En este hueco En este mazo Veamos ¿Qué podríamos introducir En el mazo Que pudiera sustituir El coste 2 Que hemos tenido que quitar Que es la vanguardia Adanto No está mal Es una buena opción ¿Vale? Porque además es disruptivo Y si muere Deja un token no uno Que vuela No es mala opción Esta criatura ¿Vale? Dentro del color rojo Dentro del coste 2 De color rojo Estoy andando un poco por encima Porque estoy medio improvisando No es mala carta La profetisa ardiente Que va ganando más 1-0 Cada vez que juegas un hechizo Y juegas muchos hechizos Y además adivinas uno Así que venga Así A bote pronto Sustituimos las vanguardias Adelanto Por profetisa ardiente Ni punto de comparación Lo sé Pero ojo La vas a topar mucho La vas a topar La vas a proteger Tiene silencia con el mazo Que juega muchos hechizos Gracias a la pluma Gracias a la arcanista De la Hora del Terror Así que no lo veo Tan mala opción Y dado que hemos perdido Las chispas Hay que meter algún hechizo Algún hechizo más En forma de removal Que cueste O uno rojo O uno blanco Y por uno rojo O uno blanco No hay ningún hechizo Sinceramente Pero Lo que sí podemos hacer Es meter espiral de lava Vamos Es que no hay más remedio Tienes que meter Voy a quitarlas De banquillo Que las lleva ya De banquillo Vamos a meter de base Tres espirales de lava Contra las criaturas Que algunas veces Si dopas al arcanista Con el golpe desafiante O armarse para la lucha Vas a poder con el arcanista Jugar espiral de lava Desde el cementerio Así que no es tan mala opción Es cierto Que no lo recuperas Con la pluma Que es el combo Es que este mazo Contra criaturas Es bastante bueno Si montas el combo De pluma Más la chispa No pasa siempre Pero cuando sale Pues ganas la partida Sin ningún tipo de duda Y por cierto Las tierras Perdemos el refugio En la cima Es una gran pérdida Ganamos el templo Del triunfo De M20 Pero yo imagino Que en los próximos días En cuanto empiecen A salir los spoilers De M20 El trono del drain Alguna nueva tierra Buena de este estilo Saldrá De momento Hay que sustituirlo Vamos a meter 3 gemeras más Y una montaña más Y tenemos un mazo Completo De 60 cartas De pluma Que no pierde Prácticamente ninguna carta Así que como muchos Me lo estáis preguntando Y estáis diciendo Oye que hago Que baraja mi monto En que gasto los comodines Y yo estoy respondiendo A todo el mundo Esperad a septiembre Esperad a que salga El trono del drain Veamos que cartas tiene Veamos que mazos Van a ser buenos Que mazos van a ser malos Y en función de esto Vamos a la decisión Simplemente estos meses De verano Disfrutemos De Magic Como juego De For Fun De divertirse De pasar el tiempo Y ya está Y no seamos tan ansiosos Ni tan competitivos Sobre todo si no tenemos Un presupuesto amplio Si tienes un presupuesto amplio Pues gastaros la pasta Y gastaros los comodines En lo que queráis Es lo que suelo decir siempre Pero si no Pues sed precavidos Tened un poquito de paciencia Esperaos unos días Esperaos unas semanas Y ya toméis la decisión Con más información Porque es que el trono del drain Puede cambiarlo todo Y puede que todo lo que digamos ahora Quede en agua de barrajas Así que bueno Espero que el video os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego